Bueno, esta propuesta, como podéis ver, tiene ya cinco versiones. Se han ido, digamos, limando bastantes aspectos que chocaban con el análisis de impacto y las observaciones de la comunidad. Básicamente, lo que se busca en esta propuesta es formalizar que el análisis de impacto es algo obligatorio y no algo voluntario por parte del staff. Esto es necesario porque en algunas ocasiones nos ha ocurrido que durante varias versiones de propuestas no hemos tenido ningún análisis de impacto. Y los análisis de impacto son un input muy importante tanto para la comunidad como para los autores. Bueno, eso es básicamente el resumen. No me voy a entretener en leer todo el texto. Los cambios que intentamos hacer en el PDP para formalizar esto es, primero, en el punto 321 de las funciones de los moderadores, especificar claramente acerca del análisis de impacto para diferenciarlo de otras informaciones que los moderadores puedan solicitar al staff. Eso es por un lado. Y por otro lado, de nuevo no voy a leer todo el texto, damos unos plazos para ese análisis de impacto, teniendo en cuenta las observaciones que nos ha hecho el staff en los análisis de impacto anteriores, que cuatro semanas antes del evento es un periodo crítico para ellos, están muy ocupados y, bueno, es relativamente razonable que ese periodo pueda quedar excluido del periodo que les damos para hacer el análisis de impacto. Perfecto. Referencias. Bueno, son referencias a otros PDPs de otras regiones en los que hay situaciones parecidas. Tampoco voy a comentar todos los detalles. Siempre se nos dice que estas cuestiones no son relevantes en diferentes comunidades, pero la realidad es que los PDPs en general se suelen acercar bastante en este tipo de cosas. Entonces, en el PDAFRINIC tampoco aparece que el análisis de impacto sea obligatorio. Sin embargo, el staff voluntariamente en la lista decidió, digamos, autoimponérselo y en un plazo determinado. En el PDP de APNIC, que es bastante diferente, solamente tiene cinco pasos frente a prácticamente un par de páginas que tiene el nuestro, no se habla para nada del análisis de impacto. Sin embargo, desde hace varios años el staff lo está proporcionando prácticamente en cuestión de días desde que se publica la propuesta. El PDP de APNIC también es diferente, pero bueno, también el AC normalmente en menos de cuatro semanas está aportando información equivalente a lo que sería un análisis de impacto. Y en el PDP de RIPE, es el que es más explícito en eso, se especifican cuatro semanas sin excepciones para el análisis de impacto y siempre se está cumpliendo. Y bueno, con eso sería la presentación por mi parte. Muchas gracias, Jordi. Invitamos entonces a Mariela Rocha, del staff del ACNIC, para presentar el análisis de impacto del análisis de impacto, del análisis de impacto, en cinco minutos. Bueno. Tenemos dos slides sobre los comentarios del staff. En esta primera slide, los tres primeros comentarios ya estuvieron en la versión anterior. El ACNIC considera que el análisis de impacto es una herramienta sutil y aporta insumos adicionales a la discusión. Sin embargo, consideramos que los moderadores y la comunidad pueden, y de hecho es deseable, o sea, es el objetivo, que comenzar la discusión de cada propuesta aun cuando el análisis de impacto no esté listo. Lo importante es la discusión de la comunidad, más allá de este insumo adicional. Por otro lado, el análisis de impacto es relevante siempre y cuando sea un insumo justamente útil. ¿A qué? A la discusión. Entonces, no consideramos relevante un proceso de discusión donde solo el autor y el ACNIC participan, sin la participación de la comunidad. El tercer comentario dice que nosotros hacemos un máximo esfuerzo por verter un análisis de impacto completo. Sin embargo, puede haber ocasiones en que recabamos información adicional luego de haber publicado el análisis de impacto. Entonces, en esos casos, creemos que es, cuando se trata de información que creemos que sea relevante compartir, es posible que el análisis de impacto lo volvamos a publicar o también que pongamos esa información adicional en la lista, independientemente del análisis de impacto. Los dos comentarios nuevos que tenemos en esta versión son el 4 y el 5. El 4 dice, voy a leerlo textual, el ACNIC es el principal interesado en realizar los análisis de impacto y que la comunidad conozca los desafíos y los riesgos que podría tener una propuesta. Es muy importante para nosotros. Entonces, independientemente de que el análisis de impacto esté como obligatorio en el PDP, el ACNIC continuará realizándolos. Por último, no vamos a hacer recomendaciones específicas sobre esta nueva versión, pero queremos saber si la comunidad considera que este es un tema que debe estar especificado en el PDP. Como les comenté, entonces, no tenemos recomendaciones, sino esos comentarios y llamados a reflexión. En caso de ser aprobada esta propuesta, no representaría impacto alguno en los sistemas del ACNIC en sí mismo, pero sí en los tiempos dedicados a la operatoria diaria por parte del staff. Y la implementación sería inmediata. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Jordi. Si ponemos de nuevo mis diapositivas, por favor. Bien, respuesta a los puntos que comenta análisis de impacto. El primero de ellos, no voy a leer lo que ya ha comentado Mariela, el primero de ellos, la propuesta no está modificando en absoluto lo que se dice en este punto. La comunidad participa de forma voluntaria y en muchas ocasiones esta participación no discurre como sería deseable. El transcurrir de los años ha demostrado que el análisis de impacto a menudo provoca estas conversaciones. Es decir, es cierto que sin el análisis de impacto puede haber conversación, pero muchas veces esta conversación no tiene lugar en la comunidad sin ese análisis de impacto. Por lo indicado en el punto anterior, los autores deben actualizar la propuesta cuando haya aportaciones, ya sea de la comunidad o del staff mediante análisis de impacto. Es decir, los autores deben estar atendiendo a ambas partes, por decirlo de algún modo. Es razonable y deseable que así sea, como dice el staff, y la propuesta tampoco está modificando esto. La cuestión es que se haga en plazo. Es decir, la queja que hemos tenido los autores en numerosas ocasiones es que ha habido propuestas que han tenido análisis de impacto al cabo de incluso uno o dos años. Entonces, eso es lo que estamos intentando modificar. Es verdad que eso ha ocurrido en pocas ocasiones, pero ha ocurrido y se trata de formalizarlo para que no vuelva a ocurrir. En base a las respuestas anteriores, las recomendaciones del staff serían contraproducentes, dado que está demostrado que el análisis de impacto genera en muchas ocasiones un debate por parte de la comunidad que de otro modo no existe. No es razonable que sea una decisión de los moderadores decidir si hace falta o no un análisis de impacto, dado que nadie está por encima de la comunidad. Es una función de moderación y determinación del consenso, no de influencia en el discurrir del PDP. Y con eso habría terminado. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Vamos a pasar entonces al tiempo de discusión. Los invitamos nuevamente a compartir dudas, comentarios. Aquí en los micrófonos, en la casilla de Q&A, de Zoom. Se encuentra todo esto en la parte inferior. O levantar la mano también en Zoom. Si quieren, creo que Franco puede darles el micrófono para que puedan hablar. Cada pregunta, estamos con bastante tiempo, pero nuevamente, cada pregunta dos minutos y dos minutos para ser respondida. Creo que tenemos primero a... Ricardo es más divertido. ¿Qué duda? Ricardo Patara. Ricardo Patara. Sí, Ricardo Patara. Yo entiendo la preocupación del autor, pero igual estoy en contra de la propuesta. Tengo algunos comentarios, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Como el nombre indica, es un análisis de impacto. No es algo que sea de input para la discusión. Hay propuestas que pueden tener un impacto en la operación del RIR, en la implementación. Y ahí, en ese caso, es importante que el ACMI lo indique. Hay propuestas que no hay. Y no debe ser utilizado, como mencionaste, como un motivador para la discusión. Estoy de acuerdo que eso pasa. Muchas veces la discusión se inicia después del análisis de impacto. Pero no debe ser esa la solución a un problema de falta de discusión, quizás, de una propuesta. No creo que debe ser esa la forma de solucionar un posible problema. Y también se ve que algunos autores intentan ajustar su propuesta con base a lo que indica el análisis de impacto. Lo respeto. Pero creo que debemos escuchar a la comunidad. Porque si la comunidad indica, bueno, eso es una buena idea, tenemos que avanzar. Y mismo que el análisis de impacto apunte a algunas preocupaciones, al final se ve si son preocupaciones que vale la pena hacer un balanceo entre la idea, el soporte de la comunidad y el costo para la implementación. Entonces, no creo que deba ser obligatorio. Entiendo las preocupaciones, los posibles problemas que indicaste. Pero igual no creo que necesitamos que sea algo así tan duro como una obligación. Y como un último comentario, mencionaste los otros RIRs, tal cual. Lo que indicaste, no creo que debemos nos basar en lo que pasa en los otros RIRs. Cada comunidad tiene su propia decisión. Pero es muchas veces interesante hacer una comparación. Y como mencionaste, los otros RIRs no tienen algo así. Lo único sería RIR. Incluso una observación pequeña. El link que indicaste apunta a una versión que ya se obsoletó. Es una otra. Y ahí está interesante lo que indica RIR. Que el análisis de impacto se hace al final de la discusión, antes del review phase. ¿Y cuál es el objetivo? Para que el RIRP esté presente una interpretación correcta. A ver si la comunidad acepta la interpretación del RIRP. El impacto que puede tener en el sistema. Consumción de recursos y así por delante. Impacto en la operación. Incluso impacto legal. Solamente los impactos. Entonces, nuevamente, es un análisis de impacto. No debe ser considerado como un input de cómo la discusión debe seguir. Gracias. Ricardo, sin embargo, tú mismo me estás dando pie a lo mismo que yo estoy rebatiendo. Y es que, efectivamente, el análisis de impacto a veces provoca la discusión. Aunque sea una discusión de otros aspectos. Y eso es el problema. Lo que no podemos resolver y lo hemos intentado durante años es incrementar la participación de la comunidad. Eso no funciona. Ya lo hemos visto. Entonces, si no hay participación de la comunidad, pero el análisis de impacto es un input útil, debemos de tenerlo y debemos de tenerlo a tiempo. Gracias. Ariel Atahualpa Weger, por favor. No es mexicano, Atahualpa. Pero bueno. Jordi, querido. Otra vez con esto. Versión 5. Bueno, yo no estoy a favor de esta. Como no estuve en la anterior. Por ahí lo dije de un modo un poco crudo en la última. Me parece que tenemos que dar por tierra esta propuesta y seguimos buscando versiones. ¿Por qué? Yo no soy del staff. Estuve sentado ahí. Sé un poco, vos también lo sabés muy bien. También conozco bastante, o creo que conozco bastante al menos, todo lo que trabaja el staff, todo lo que se consulta. Me parece que esta propuesta con tal de calzar está buscando ajustar tiempos con tal de calzar y nada más. Me preocupa que por solo el hecho de tener un tiempo establecido o estipulado en el manual, terminemos después teniendo que llenar formularios y mails y explicaciones y justificaciones que al final de cuentas terminen robando más tiempo y recursos que lo que se gastaría en hacer algún análisis de impacto. Entonces, no, la verdad no me parece que tenga que ser obligatorio. Sí me parece que el análisis de impacto en algunos casos es enriquecedor y realmente estaría bueno que fuera, pero muchas veces incluso me parece que hasta algunas discusiones que se fomentan desde el análisis de impacto podrían no ser tan buenas. O incluso puede ser que hasta el análisis de impacto pueda de alguna manera influir en la comunidad o hasta incluso en alguna decisión de los moderadores acerca del consenso. Entonces, no me parece que sea bueno en el 100% de los casos. Por eso no estoy de acuerdo con que avance en esta propuesta. Y así como lo dije en versión anterior y anterior, me parece que tenemos que dejarla de lado y buscar alguna otra. Gracias. Gracias, Ariel. Lo que dices de que por poner un plazo estemos obligando y estemos perdiendo, digamos, un análisis de impacto mejor, por resumirlo de otro modo, entiendo que es así lo que quieres decir, no es correcto porque precisamente la propuesta especifica que en el caso que por las razones que sean no se pueda cumplir ese plazo, automáticamente se explica y no hay que cumplir el plazo. Es decir, que eso está contemplado. Claro, explicar es nuevamente el gasto de recursos. Porque las explicaciones no se dan, no llegamos y listo. Generalmente requieren de una buena explicación. Gracias. Franco, ¿tenemos a alguien en el Zoom? ¿Alguna pregunta? Bueno, Nico. Nicolás Antoñelo, hablando en capacidad personal. Uf, bueno. No estoy de acuerdo con la propuesta, primero. Voy a explicar por qué. Quiero, voy a usar los dos minutos, así que avísenme cuando falten unos 10 segundos. Yo creo que hay ciertos peligros con este tipo de enfoque, a veces. Y para eso creo conveniente repasar cómo es el modelo de gobernanza de Internet, a ese nivel. El modelo de gobernanza de Internet es un modelo de múltiples partes interesadas. Y es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Si fuera un modelo piramidal, jerárquico, la CNIC, que no tiene, tendría una organización probablemente más encima que le aplicaría o le haría cumplir ciertas políticas. Y a su vez, las que no, las desarrollaría la CNIC y las haría cumplir hacia abajo. Pero no funciona Internet así, Internet funciona al revés. Es la comunidad la que decide. El análisis de impacto, como se dijo bien, es un análisis de cómo va a impactar la política. Pero primero es la política, no primero el análisis. Cómo va a impactar la política en la operativa de la CNIC. Es decir, si la CNIC ve que algo de lo que está en la política es imposible de implementar, o en su ejecución diaria de sus tareas en cumplimiento de la política, cree que no lo puede hacer o que tiene que discutirse algo para que sea más fácil la tarea de realizarlo, ahí los pone en el análisis de impacto. Entonces, el solo hecho de que el análisis de impacto esté antes que la política es, yo creo, a mi entender personal, súper y, digamos, potencialmente nocivo para el proceso de desarrollo de políticas. Porque, de nuevo, lo que deciden son la comunidad. La política, no sé si voy a repasar también el lenguaje, la política no la aprueba el directorio de la CNIC. No es la palabra aprueba. Una política, después que pasa todo el proceso, la ratifica o no el directorio de la CNIC. Ratificar y aprobar son cosas muy diferentes. ¿Por qué tiene esa potestad el directorio de la CNIC? Porque el directorio de la CNIC, que está mucho más en relación con la parte ejecutiva de la CNIC, con el staff, puede darse cuenta de que algo que está en una política no es ejecutable. Entonces, la puede retornar a discusión, digamos. Y si lo hace, que se ha hecho en casos contados con los dedos de una mano, digamos, en estos 20 años se ha hecho contados con los dedos de una mano, lo tiene que argumentar muy bien. ¿Por qué? Porque la CNIC tiene que ejecutar, le guste o no, digamos, lo que la comunidad decide. Entonces, un análisis de política que está metido al principio de un proceso que es de la comunidad solamente para fomentar las discusiones hasta contra el producente. Ni siquiera existe ese recurso en los modelos piramidales. Primero, el poder legislativo hace las normas y después el poder ejecutivo las reglamenta. Nunca el poder ejecutivo le dice al poder legislativo, mira, hace esto, esto no lo voy a poder implementar. No, lo lamento si no lo podés implementar. Si hay razones reales por las que no lo podés implementar, me tenés que avisar, pero después que esté escrita la política. No, no antes, digamos. Esto se me parece que, o sea, va mucho más allá de solamente algo que puede parecer un mero análisis de impacto, digamos. Yo creo que potencialmente puede atentar contra el proceso de desarrollo de políticas. Nico, entiendo lo que dices. No estoy de acuerdo con lo que estás comentando en algunos aspectos. En otros podría estar más o menos de acuerdo. Pero sobre todo no estoy de acuerdo en que el análisis de impacto solo observe situaciones que impactan directamente en la operación. Los análisis de impacto, y no hay más que leerlos, también están dando indicaciones de otras cosas que pueden afectar a la comunidad. Gracias. Hola, el micrófono está allí. ¿Está prendido esto? Sí, gracias. Hola, mi nombre es Lucía León. Yo soy de Perú, de Hiperderecho. Este es mi primer LACNIC. Y en primer lugar quería decir que me parece razonable la propuesta. Y que a título personal, al ser la primera oportunidad en la que participo, debo decir que me quedó mucho más claro el debate de la primera propuesta que se presentó. Y esta tercera que han sido precisamente las que han tenido análisis de impacto por parte del staff. En segundo lugar quería decir que se me hace extraño, me parece raro pensar en una política que no tenga algún análisis de impacto o al menos un análisis costo-beneficio. Y creo que aunque normalmente esto, o sea, en otros espacios tenga que hacerlo el proponente, me parece que tiene sentido pensar por la forma en la que está construida la comunidad en que la persona o el equipo que esté en mejor capacidad de hacerlo lo haga, distribuyendo capacidades y recursos. Entonces me parece que el staff del LACNIC está en capacidad de hacer ello. Y en último lugar, recuerdo que uno de los argumentos que se mencionó fue que quizás se trate de una propuesta de política que no vaya a tener mayor impacto. Pero creo que en todo caso el staff del LACNIC también está en capacidad de precisar eso justamente en el plazo que se acuerde, si es que se aprueba, simplemente señalando que no hay impacto en lo que haya considerado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos a Hernán. Hola, Hernán Moileski, por mí mismo. Estoy en contra de la propuesta. Qué bueno el pie que me dio quien me precedió el micrófono. No me parece que el análisis de impacto deba ser obligatorio para todas las propuestas. Esto es un exceso en la utilización de los recursos del staff. No me parece que sea necesario. El staff siempre está predispuesto a colaborar en la elaboración de la propuesta. Vos, Jordi, cada vez que venís y presentás, hablas de todas las veces y todos los intercambios que tenés con el staff durante la elaboración de la propuesta. El staff siempre ha dado análisis de impacto en las propuestas que lo requerían y ha sido muy beneficioso para la comunidad, pero no hace falta para todas y no debería ser obligatorio para todas. Esa es mi opinión. Hernán, en esta versión ya no es obligatorio para todas las versiones. Eso ya se cambió desde la versión anterior. Gracias. Vamos a ir con Wesley. Buenos días, Wesley Correa. Primeramente, yo estoy en contra de la propuesta porque imagino que el espíritu de la propuesta inicialmente sería incrementar la participación de la comunidad en las discusiones si no es así que funciona la cosa. Y de hecho, como ya ha aclarado por mis compañeros que presidieron en el micrófono, el análisis de impacto antes visa ver y prever los impactos que una determinada política tendrá en las acciones y en el manual de políticas. Entonces, yo creo que la mejor manera o la mejor cosa sería si el staff puede, al final de una discusión o mientras se están discutiendo en la lista, el staff evalúa y también toma en cuenta los puntos insertados, los inputs de la comunidad para una aplicación y para una ejecución de una política en el manual de políticas. Y también, si en el caso de obligarse o de poner un plazo para que un análisis de impacto sea ejecutado con el fin de fomentar la participación de la comunidad en una discusión de una política, puede ser que el staff, por exceso de actividades o cualquier otra cosa que sea, no lleve en cuenta todos los puntos necesarios al desarrollar ese análisis de impacto. Entonces, por eso estoy en contra de la política. Wesley, la propuesta, el objetivo ni siquiera inicialmente era fomentar la participación de la comunidad, sino que la propuesta lo que dice es que uno de los argumentos que la justifican es que se ha observado a lo largo de los años que hasta que no se publica el análisis de impacto, muchas veces no hay discusión de la comunidad, pero no es causa, es efecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Franco, ¿algo en el Zoom? Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir consenso. Les recordamos en el Zoom, les va a aparecer un poll o encuesta, va a decir votación probablemente, pero no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala y el Zoom con respecto de esta propuesta. El consenso se evalúa con los comentarios del foro y de la lista y de ninguna manera, nuevamente, esto es considerado un proceso de votación. Entonces, vamos a proceder al sondeo de la sala y si en Zoom puede aparecer el poll para que la gente vaya poniendo su punto de vista. Para la gente que participa de manera presencial desde la sala, el staff de la CNIC va a realizar el conteo. Entonces, les voy a pedir que levanten la mano y la dejen levantada a las personas que están a favor de esta propuesta. Muchas gracias. En el Zoom seguimos con el poll arriba, por favor. Vamos a... Levanten, por favor, la mano y dejen la levantada. Los que estén en contra de esta propuesta, por favor. Muchas gracias a todos. Levanten la mano entonces ahora, los que se abstienen a obitir opinión sobre esta propuesta y manténganla levantada, por favor. Voy a verificar el Zoom. Bien. Estoy dando unos segundos más para el Zoom. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Bueno. Podemos cerrar el poll de Zoom también. A ver qué me dice. Esperen que me dice... Ya tenemos. Bueno, muchas gracias. La propuesta LAC 2023, versión 5, en análisis de impacto es obligatorio, cumple sus ocho semanas de discusión el día 7 de junio de 2023. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Así que los invitamos a seguir su discusión en la lista de correo de políticas. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Gracias.